Con el objetivo de pedir a la Federación vacunación masiva para el Estado, el gobernador Samuel García se reunirá con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la próxima semana. 5 mil neoloneses, 5 mil 100 niños llevamos, pero ahora somos gobierno y por eso la semana que entra vamos a ir a la Ciudad de México con Hugo López-Gatell para pedirle que lleguen lotes más grandes de vacunación y sobre todo hacerle ver que Nuevo León está listo para vacunar masivamente. Durante la conferencia denominada, el Nuevo León informa, invitó a la población a vacunarse para combatir el virus. Amigos, amigas, quienes nos ven en casa, no hay otra fórmula para superar la pandemia que vacunándose. Me toca llegar con 5 millones 90 mil vacunas aplicadas. 81% primera dosis y la segunda va muy baja, 48. Científicamente está comprobado que con dos dosis la libramos. La titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, explicó que la estrategia de vacunación es importante para disminuir la propagación del virus en la población joven. Aquí muy importante destacar como el grupo de edad de 25 a 44 años es el que en los últimos tres días muestra un incremento y esto coincide con el grupo que todavía nos falta completar el esquema de vacunación. Samuel García reiteró que impulsará la llegada de biológicos para aplicar a la juventud del Estado. Con imágenes de Santi Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.